Buenas tardes, mi nombre es Angélica Ponte, vengo de Venezuela, Estado Apure, municipio de San Fernando. Tengo 25 años, actualmente en Bolivia tengo un año y dos meses trabicando ya aquí. De eso, bueno, tengo un bebé que también ha nacido acá en Bolivia. La Fundación Jesuita ha sido de gran apoyo para mí y mi familia en muchos aspectos. Me ha apoyado en lo que es la integración, me ha apoyado en lo que es también en recursos básicos, en el apoyo, por ejemplo, en los alimentos. También hubo la oportunidad de que me apoyaran en lo que era nivel de emprendimiento, me han apoyado en ese aspecto. Para mí ha sido de grata, de mucha ayuda y algo, como una bendición para mí, pues, haberme encontrado con este tipo de personas que sin ningún, ¿cómo lo diría?, ningún aspecto más allá de recibir algo de mí, me han apoyado en distintas formas en lo que es también la ayuda con la identidad, tanto para mí como para mis hijas. Ya que vemos que, por ejemplo, el tener una identificación o algo que nos ayude, pues, en el extranjero, es de gran apoyo para uno, pues. Ah, bueno, este, eso también. Me han apoyado en lo que es la adquisición de la nacionalidad venezolana para mi hijo, ya que, bueno, no sabemos, ahorita, por ejemplo, no tenemos pensamientos de retornar a nuestro país, pero sabemos que es de gran importancia, no sabemos cómo va a ser nuestra salida o cómo van a suceder las cosas en el tiempo que vaya pasando, pero también es de gran importancia para nosotros, pues, que nos hayan apoyado con eso. Y, tal vez, algún mensaje a tus compatriotas y todo aquel migrante que radica en Bolivia. Bueno, primeramente, como se dice, tener la paciencia, la buena actitud y, este, mirar siempre hacia adelante, pues. Mirar que más allá de los obstáculos, porque podemos encontrarnos tanto ayudas buenas como personas que quizás quieran ayudarte, pero no te van a ayudar, pues. Y, este, mirar siempre lo positivo, pues. Tener siempre esas ganas de seguir, seguir, no importando los obstáculos, no importando las dificultades, porque no ha sido fácil, pues. No es fácil para nadie, este, salir de su tierra, dejar su familia. Quizás algunos así, pues, en el caso, no mío, pero sí de personas allegadas, muy allegadas a mí, se han venido hasta caminando. Dicen que mucha gente lo han despreciado, pero así como hay personas, así también podemos encontrar personas que, mirando nuestras buenas actitudes, mirando buenas intenciones, pueden tendernos la mano y ser de gran ayuda y de bendición para nuestras vidas. Ya, pues, muchas gracias les doy a todos, pues, a la licenciada Gloria, a la licenciada Ana Vera, a la licenciada Mónica, por la paciencia, por esa constancia que tienen, por, este, brindarnos la mano a, tanto a mi familia como a todos los venezolanos que hemos tenido la grata y, grata y, no sé, la dicha, pues, de encontrarnos con ellos y por habernos ayudado tanto.